El proceso de solicitud. Parte 1. Antes de comenzar, revisa el programa y la guía de solicitud para prepararse para el proceso de solicitud. La guía detalla todo el proceso de solicitud paso a paso y brinda consejos para una experiencia de solicitud más sencilla. Parte 2. Notas importantes sobre el proceso de solicitud. Esta subvención no es por orden de llegada. Solicite una vez y solo a través de un socio. Aplicar varias veces no aumentará sus posibilidades de financiación. No aplique utilizando varios correos electrónicos. Solo consideramos una solicitud para su negocio. Una vez que haya enviado una solicitud, no podrá editar la información. Si cree que ha cometido un error en su solicitud o necesita hacer una edición, no vuelva a presentar la solicitud. Llame a nuestro número de servicio al cliente 888-612-4370 para obtener ayuda. Le recomendamos que complete y envíe una solicitud en su primer intento y tan pronto como pueda. Esto reducirá el riesgo de que se agote el tiempo. ¿Cómo solicitar la subvención? Para una experiencia de usuario óptima, utilice solo Google Chrome. El uso de otros navegadores web puede interrumpir el proceso de solicitud. Para solicitar la subvención, visite careliefgrant.com y busque un socio para solicitarla o solicitarlo. Puede encontrar un socio por condado o por idioma, no importa con qué socio se postule. Todas las solicitudes de socio se revisarán con el mismo peso. Una vez que haya encontrado un socio, haga clic en Aplicar ahora. Se le redigirá a la página de inicio de solicitud de subvención de su negocio. Haga clic en Buscar subvenciones ahora. Hay dos aplicaciones, una para empresas con fines de lucro y otra para empresas sin fines de lucro. Haga clic en Solicitar ahora. Para la aplicación que sea más aplicable a su negocio. Parte 4. La aplicación. La aplicación tiene seis secciones. Sección 1. Comenzamos con su solicitud. En esta sección, asegúrese de anotar la dirección de correo electrónico que ingresó. Enviaremos actualizaciones sobre su solicitud a esa dirección de correo electrónico. Si también desea recibir actualizaciones por SMS, texto, lea la política de SMS y texto y marque la casilla para aceptar. Si desea excluirse de esta función, deje la casilla sin marcar. Sección 2. Detalles del propietario. Presente la solicitud en nombre del propietario del negocio. Ingrese los detalles del propietario del negocio, incluida la dirección residencial y el número de seguro social del propietario. Esta sección también contiene los términos y condiciones para la subvención. Lea los términos y condiciones y marque la casilla para aceptar. Debe estar de acuerdo para poder participar en la solicitud de subvención. Sección 3. Información comercial. Ingrese información sobre su negocio. Hay dos notas importantes para esta sección. Primero, si su empresa no tiene un DBA, ingrese ninguno para este campo. En segundo lugar, si no tiene un sitio web para su empresa, ingrese none.com para este campo. Sección 4. ¿Cómo podemos ayudarlo? Proporciona información sobre cómo esta subvención puede ayudarlo a incluir el propósito de esta subvención para su negocio y la cantidad que está solicitando. La cantidad que puede solicitar se basa en los ingresos anuales del negocio. Para verificar el monto de la subvención que pueda solicitar, haga clic en Verificar elegibilidad y busque sus ingresos anuales. Sección 5. Datos demográficos comerciales. En esta sección, deberá ingresar los datos demográficos de su negocio, incluido el código NEX. Si no conoce el código NEX para su negocio, haga clic aquí para contratar su código sección 6, Divulgaciones, y responda todas las preguntas de divulgación. Una vez que haya completado la solicitud y haya verificado que toda la información es correcta, haga clic en Enviar. Si está listo para enviar su solicitud, escriba Sí y luego haga clic en Continuar. Si desea enviar su solicitud en otro momento, deje el campo en blanco y haga clic en Guardar y Continuar más tarde. Podrá completar su solicitud iniciando sesión en el portal.